Hola, Acuario. Hoy es martes 3 de noviembre de 2020 y hoy el planeta Mercurio entra en su fase directa, que estaba retrogrado hasta ahora, y esto genera muy buena sintonía con las cosas que quieras llevar a cabo, comentar, aclarar o poner en orden. Además, estarás cargado o cargada con muchas responsabilidades extras, tanto familiares como laborales, y esto podría crear algunas dificultades con tus amigos o con tu pareja, si tienes pareja, sobre todo si os habéis propuesto pasar el día juntos, máxima, en cuanto a las horas. Tómalo con calma para que tu vida sentimental no se vea afectada por estas ausencias. No olvides que este presente es el que ahora cuenta en tu vida, y si te preocupas demasiado por lo que puede haber sucedido en el pasado, estarías echando a perder esta bonita realidad de hoy. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy, y después te cuento un detalle que seguro que te encanta. Para el tema de la salud, recibes una vibración sanadora astrológica del cosmos directa, que te ayuda a recuperar energías y te da fuerzas necesarias para salir de un proceso infeccioso ligero reciente. Tu salud, de hecho, estará en un buen momento, tanto para tratamientos como para algún tipo de cuestión intensiva o si has padecido algún tipo de problema, operación o te estás recuperando de cualquier cosa independientemente de la zona del cuerpo que sea, te vas a sentir cada vez mejor, cada vez más satisfecho o satisfecha. En cuanto al tema laboral, estás envuelto o envuelta en una vorágine de trabajo y eso es muy muy bueno, pero al mismo tiempo requiere de una mayor organización para no agobiarte por lo que no puedes solucionar, sobre todo ahora que está sucediendo un tránsito tenso. ¿Para qué agobiarte si al final va a salir? Y sobre todo, ¿para qué agobiarte si no depende enteramente de ti? Si planeas tus actividades con antelación, todo va a ser posible y no te atormentarás el resto del día. Acuérdate que tienes toda una etapa frente a ti para tomar las mejores decisiones. Incluso si estás buscando trabajo, lo vas a hacer de la forma más llevadera, más adecuada y con menos agobio. Para el tema económico-financiero, evita incurrir en gastos de compras de artículos no necesarios, pues tienes tendencia a estar bajo un influjo gastador que podría inducirte y envolverte en deudas y dejar de realizar tus pagos por ocuparte de otras cosas. Máximo cuidado, máxima conciencia. Para el tema del amor, durante este periodo astral que tienes ante ti, con la balanza equilibrada cósmica debido a la acción de Venus y de Marte, vas a conseguir resultados magníficos en tus relaciones sentimentales si te apoyas más en las experiencias comunes y no te pones a comentar asuntos desagradables que hayan sucedido en el pasado. Hoy, del amor, el cosmos, te pide eso. Amor. Amor puro, amor directo, amor sin ningún tipo de problema ni de bache. Lo vais a poder conseguir, por supuesto que sí, con esa certeza que os caracteriza. Si estás soltero o soltera, tu carisma personal estará en marcha. El amor gira hacia ti de una forma impetuosa, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de incertidumbre. Además, si estás conociendo a alguien, de hecho, se potencia mucho la conversación, ya que Mercurio también entra directo hoy, pues esto os contribuye muchísimo al entendimiento. Así que, oye, día para enviarle un mensajito a esa persona que te encanta, a esa persona que te gusta. En cuanto al tema energético, tu energía está mediana, sin ningún tipo de complicación. Tienes un día bastante relajado y eso te permite pues ir viendo las cosas venir sin ningún tipo de agobio, sin ningún tipo de problema. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu inteligencia natural que tienes para aprender de algún error cometido en el pasado, que ahí es cuando entiendes muchas cosas y se dan de sí otras. En negativo, cuidado conseguir un camino que no te lleva a parte alguna y actuar de forma confusa sin ser consciente al 100% de algunos temas que tal vez deberían haber sido tal. También evita las acciones irresponsables y temerarias acentuados por la posición astral más tensa que, por ejemplo, podría afectarte en palabras, en frases o en sentencias que podrías decir sin haberlas pensado. El hecho de que Mercurio hoy entre directo a nivel astrológico es una bendición porque aligera mucho los trámites de cualquier tipo, pero también el día en el que entra directo, todos los pensamientos y las palabras se desbocan. Entonces, si no se tiene más o menos cierto orden en lo que se va a decir, probablemente puedas soltar algún zasca que después sería difícil de quitar. Así que máxima atención a lo que puedas decir hoy. En cuanto al aspecto de los estudiantes, la verdad es que hoy tienes un día pletórico para estudiar. Nada te impide seguir haciendo las cosas como las haces, seguir haciendo las situaciones como las lleves a cabo sin ningún problema, sin ninguna incertidumbre. La situación positiva en cuanto a las compatibilidades es la siguiente y es que hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer. Tienes un día muy familiar, armonioso, amoroso también. Cuando digo familiar, no tiene por qué ser de tu familia. Puedes ser un amigo, una amiga, un compañero, pero que te vas a sentir muy a gusto en su compañía, independientemente del amor y de todas esas cosas. Segundo lugar, con personas del signo de Sagitario. Tienes un día encantador, alegre, muy dispuesto, con mucha disposición para sacar adelante cualquier tema. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio. Tienes un día fascinante, alegre, activo, feliz, sin ningún problema. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que es solo por hoy y solo si discutes. Y ahora, tal y como te anticipé hace un instante, te cuento que para todos aquellos que estéis suscritos al área privada de miembros, ya hemos actualizado, como todo inicio de mes, nuestro calendario de eventos en el que te hemos señalado por fechas en el calendario las fechas de las duchas, de sal, de azúcar y demás. También hemos incluido un ritual muy poderoso que se tiene que hacer este mes para atraer el dinero a tu vida, para que tus ganancias económicas crezcan. Y bueno, y luego el resto, que es que este mes llega cargadísimo de novedades en el área privada de miembros. O sea, nuevos cursos, nuevas clases, nuevos talleres, nuevos artículos interesantísimos para mejorar tu vida, nuevos test. Bueno, o sea, viene un noviembre cargadísimo de novedades. Esto es un aviso para aquellos que ya estéis suscritos al área privada, pero si no sabes de lo que te estoy hablando, te dejo un enlace abajo en la caja de descripción y también en el primer comentario de este vídeo insertado, que lo habré dejado yo ahí. Y si quieres entrar tú desde el navegador, es la dirección que aparece en la pantalla, que aparece una estrellita amarilla y pone www.gabinetedeluz.com. Pon eso en la barra donde pones la dirección para entrar en cualquier página web y ahí se accede o haz clic en el enlace, como tú quieras. Y ahí te registras y tienes todo el contenido privado que aquí, por cuestión de tiempo y por cuestión de que este es un canal solamente de horóscopo diario, pues no podemos hacer frente a toda esta cantidad de contenido exclusivo que ponemos allí y que queda más estructurado allí. También decir, porque cada mes que lo digo salen comentarios similares, que el hecho de que nosotros pongamos las fechas de las duchas en el calendario privado del área privada no significa que no las vayamos a mencionar aquí el día que toca. Obvio, esto es un servicio complementario para todos aquellos que queráis tenerlo a mano, además de un montón de contenido totalmente diferente y que complementa a este diario. Regístrate y ahí lo verás todo. Que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana!